5H, 5H, 4, 5H, la, 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 la... ¿Buenas? ¿Está el enemigo? Que se ponga. Y de paso, saludo a la CIA que nos está escuchando. A ver, que ya tenemos otra vez el pregón escrito. Sí, sí. Nos lo han pedido los panolis comeflores de la Asamblea de Lavapiés, que les debió gustar el primero. ¿Para leerlo? Bueno, pues hemos pensado esta vez en llamar a Rajoy, que tiene una gracia especial en el habla, pero solo hace pregones en diferido y en la televisión de plasma, o sea que no. Bueno, bueno, venga, ya lo hago yo. Para que luego digan que los terroristas humoristas resucitados no contribuimos a 15M. A ver, como humorista vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a dar. Ah, no, 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 que eso era otra cosa. A ver ahora. De parte de la Asamblea Popular de Lavapiés, se hace saber que comienza la fiesta de este barrio sin fronteras, banderas, sin santos ni patrones y sin balcones. Fiestas apátridas, sin papeles, populares, solares, autogestionadas, desorganizadas, barrionalistas y hasta veganas. Vecindarios del barrio y del extranario, compartid el espacio, la risa, la música, el apoyo mutuo y el amor. Sobre todo el amor. Desde la Asamblea de Lavapiés y después de más de dos años y pico en marcha, queremos compartir la alegría de la lucha, donde pasito a pasito y tropezón a tropezón vamos construyendo el barrio del mundo que queremos vivir. Qué moñas me ha quedado eso, eh. Estas son las segundas fiestas de este solar liberado. Queremos que sean abiertas y participativas, basadas en la autogestión. Son nuestra apuesta por el ocio desmercantilizado y la solidaridad vecinal, frente al modelo de fiesta despolitizada con sumistas religiosas y paternalistas habituales. ¡Y sin gallinejas! ¡Espera, espera! ¡Que tengo una llamada por la calina! ¿Bárcenas? ¡Ajá! ¡Que estás triste! ¡Ajá! ¿Que la cospedal te ha mandado un paquete de gominabomba a la cárcel? ¡Mmmmm! ¡Sé fuerte, Luis, sé fuerte! Le voy a decir a los anónimos que filtren en el internet su negocio ilegal de contrabando de mantillas de peinetas, pa' que aprenda de la manchega. Saludablesa de mi parte, eh. Fin de la cita. ¿Por dónde iba? ¡Que ya me he perdido! ¡Espera! Volviendo al espacio. Esperamos que podamos seguir dándole vida, que los solares se deprimen mucho si no se los mima, por mucho que digan le mima. Y esperamos también seguir encontrándonos en las calles y las plazas, con las personas desahuciadas y con las acosadas por su piel, con las precarias, desempleadas, dependientes y las independientes, las cuidadoras, las que pierden sus derechos día a día y las que nunca las han tenido, las insumisas y rebeldes, y en especial, las que siguen luchando sin perder la sonrisa. Y sin más dilación, quedan inauguradas las segundas fiestas desorganizadas por la Asamblea Popular de Lavapiés. Ahora viene el Chupinato algo así, ¿no? 5, 3, 4, 5, 6. El teléfono es aquí, ma no squilla mai.